Amigos, amigos, 200.000, 200.000 hijos del mais, lo logramos, lo logramos, lo logramos, 200.000 hijos del mais. ¡Viva México, cabrones! ¡200.000! ¡Bravo! ¡A la bio, a la bau, a la bimbomba, los hijos del mais! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Muchas, muchas gracias! ¡200.000! ¡200.000 hijos del mais! ¡200.000 hijos del mais! ¡Una mexicana en Pakistán! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Amigos, lo logramos!